Bueno, a ver si puedo, pues, échale. Ay, no mames, ahora si viene lo chido, diría, necesito el erizo, es eso. Que mamba, que manchados. Siempre me ponen como paleto, o si no, con el traje de una bata médico. ¿Qué paleto te representa? A ver si no nos unan por esto. Adiós. Adiós. Ah, pensé que andaban oyendo a peso pluma. Sí, si te gusta el peso pluma, ¿verdad? Nah. No, es porque ahorita anda de moda, porque estuvo en un reality gringo, digo, en un programa gringo. No, yo a lo que, yo a lo que ando oyendo es a la, ya saben quién. Y que lástima, este Memo la tiene. ¡Lástima! Lo digo, espero que no te vayan a afundar tu canal, Memo, porque lo que estoy dibujando, sí puede ser que corra el riesgo. No, 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 no. Ahí va. No, 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 no... Andan oyendo los tucanes Ay no Ay si me pasé Ay si me pasé En el dibujo que hice Creo que el mio si se entiende El mio si se entiende Ah no mames Ay caray Ah no mames Ay no mames Ay no mames Ay no mames Ay no mames ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?